Caer Caer no es morir, es resistir, fortaleciendo fiel nuestra raíz Nacimos para atar y contagiar el fuego que incendió nuestra matriz Nacimos pies fuertes, levantar, despertar y quitar toda quietud Sangrar y desatar nuestra verdad Ansiosos por nutrir y revelar Sabiduría que nos llenará de paz Somos los que quisimos ser Distintos a los que otros ser Felices por ser desigual A todos terminados Creados con una razón Una razón para ti Seguir es parte de creer Y alimentar los sueños La razón para ti ¡Gracias! Despertar y quitar toda quietud Zambrar y desatar nuestra verdad Nacimos para andar y contagiar Sabiduría que nos llenará después ¡Gracias! 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 Una razón para seguir Seguir es parte de creer Y alimentar los sueños Una razón para seguir ¡Gracias! 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 ¡Gracias!